hola hola soy yo de nuevo la ginger dibu dibu besos de colores bueno hoy estamos haciendo la vídeo de las días de la madre la domingo no la pude hacer porque todos saben la cosa la celebración y como yo soy la mamacita de las cosas la madre pero no la madre de esa de calcuta ustedes saben cómo es la cosa hoy le vamos a hacer la poema tengo la poema que miren yo soy tan mariscas que miren la cuaderno la cuaderno este es la blog de anotaciones para no tener nada digitalizado porque después dice que el formate a la teléfono loca y voy el domingo fue el día de las madres pero hoy miércoles quisiera recordarle que cualquier día puede ser el día de las madres pero menos para ti maduro con tu madre que has acabado con un país desgraciado ignorante ese era el poema gracias ante todo buenos saludos ustedes saben la cosa la conchupancia la chupihuelta suscribirse a mi canal dejar manito arriba les voy a decir algo y me voy a a burlar de la marica de la pana blog la pana blog es mi amiga es la que sale por ahí algunas veces en los vídeos igual que en ella tiene las dos canales una de la marisca tiene las dos canales una de pavi loca y una de que de pavo bueno les digo que la marica cuando sale conmigo por ahí para centro empieza muy divina se bate y la pelota aquí la pelota ya y se menea y seduce a los hombres y dice ay papi que si tan rico que esto ah no pero la marica cuando le toca grabar empieza y se pone bob y que hola como estas manito arriba hola marica no sal de la closet ya todo el mundo sale eres marica no ya hasta cuando la marica loca no usted regia marica porque así como ande en la calle tiene que ser frente a las cámaras es el consejo de la ginger para usted marisquita o yo se le agradece aquí se despide la ginger dibu dibu besos de colores chao o no o no o no